qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 10 en el que vamos a trabajar con comandos de linux para la administración de usuarios y grupos son pocos los comandos que vamos a trabajar en este vídeo sin embargo son comandos muy útiles que te van a ser de mucha ayuda accedemos a la terminal esta es nuestra terminal vamos a acceder a la cuenta de root y una vez que estemos logueados como root vamos a utilizar el primer comando el comando user add que nos va a servir a nosotros para agregar un nuevo usuario a nuestra computadora con linux y usera de de y adelante el nombre del usuario se supone que el usuario ya se creó y que al acceder a home me tiene que aparecer la carpeta de dicho usuario el usuario que yo agregué es arturo más sin embargo vean ustedes que no aparece esto es porque necesita el usera de de un atributo vamos a agregárselo y usera add-m para que se genere una carpeta en home de este usuario ahora se va a llamar arturo 2 ya se generó vamos a darle un ls y vean ustedes que ya nos aparece arturo 2 si yo quiero entrar con ese usuario no voy a poder ya que todavía no le asignó una contraseña entonces vamos a pasar al siguiente comando con el comando pas w d y el nombre del usuario arturo 2 vamos a introducir la contraseña una vez más después de hacer esto yo ya voy a poder cerrar sesión o cambiar de usuario y acceder con los datos de este nuevo usuario arturo 2 y su respectiva contraseña y trabajar desde su propia cuenta vean ustedes aquí tenemos la cuenta de arturo 2 le colocamos su contraseña respectiva accedemos y como se trata de un usuario nuevo que apenas accede por primera vez a su cuenta le va a aparecer el asistente de configuración inicial que ya vimos cuando instalamos por primera vez linux en esta computadora acá ya tenemos nuestra nueva cuenta de usuario vean ustedes aquí está el nombre del usuario arturo 2 como la primera vez que accedemos todavía tenemos que configurar algunas opciones por ejemplo lo de la la resolución de pantalla y vean ustedes que ahora ya puedo observar el contenido con una resolución óptima para mi computadora bueno voy a salirme de este usuario y voy a entrar con la cuenta de oscar para poder trabajar con los siguientes comandos ahora voy a eliminar un usuario utilizando el comando user del y enseguida el nombre del usuario doy enter se borra automáticamente como lo compruebo si este usuario ya está eliminado ejecuto nuevamente la instrucción y observa que dice el usuario arturo 2 no existe vamos a comprobarlo de manera gráfica cierro sesión ya no lo observamos entramos nuevamente a la cuenta de oscar ahora vamos a pasar a la creación de grupos con el comando grow add voy a crear esos grupos y posteriormente vamos a agregar a usuarios a esos grupos voy a crear un grupo llamado amigos voy a utilizar sudo para poder ejecutar ese comando ya tengo ahora sí un grupo llamado suscriptores antes de agregar un usuario a este grupo voy a eliminar el grupo anterior el grupo llamado amigos con el comando grow del y el nombre del grupo nuevamente voy a utilizar sudo para que se pueda ejecutar dicha instrucción ya no tengo el grupo amigos para agregar usuarios a un grupo a un determinado grupo vamos a tener que editar un archivo que se encuentra en etc vamos a utilizar el editor de edith diagonal etc diagonal grow este es el archivo donde vamos nosotros a realizar la agregación de usuarios a algunos de los grupos que ya existen tengo que colocar forzosamente sudo para que me permita a mí la edición de este archivo y posteriormente el guardado del documento en la parte inferior me aparece el grupo llamado suscriptores voy a agregar a ese grupo al usuario claudet aurora jenny y oscar a estos cuatro usuarios los voy a agregar a este grupo guardo cambios cierro y ahora cómo saber a qué grupo pertenece alguno de los usuarios muy fácil utilizando un comando llamado grow y el nombre del usuario por ejemplo quiero saber a qué grupo pertenece a qué grupo pertenece el usuario jenny pertenece al grupo suscriptores aquí lo tenemos ahora el usuario claude pertenece al grupo suscriptores y por último aurora también pertenece al grupo de suscriptores muy bien pues este vídeo es un vídeo muy corto en el que solamente hicimos uso de pocos comandos pero nos van a servir la verdad mucho para poder administrar usuarios grupos en nuestro sistema operativo de linux desde la terminal si te queda utilidad no te olvides darle clic también no te olvides suscribirte y también no te olvides de compartir este material para que llegue a muchos usuarios más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima